PINGERON Sé que te casas mañana, y a mí me dejas llorando, sabiendo cómo te quise, y cómo te estoy amando. Y aunque te cases mañana, más y más te sigo amando, cuando vayas a la iglesia, toda vestida de blanco, allí verá quien te quiso, y hablando está con los santos, pidiendo que no te cases con otro amor que no aguanto. Si me vas a dar un abrazo, dámelo fuerte con ganas, para estrecharte en mis brazos, porque te casas mañana. Cuando vayas a la iglesia, toda vayas a la iglesia. Toda vestida de blanco, allí verá quien te quiso, y hablando está con los santos, pidiendo que no te cases, con otro porque no aguanto. Si me vas a dar un abrazo, dámelo fuerte con ganas, para estrecharte en mis brazos, porque te casas mañana. Toda vestida de blanco, allí verá quien te quise, y hablando está con ganas. Gracias por ver el video